Hoy se cumple 17 años y bueno, y nos vamos a festejar gracias a la gente, que la gente lo apoyó, y dijimos una vez que lo íbamos a lograr y acá estamos para festejar la casa que tenemos. Son 17 años modificando realidades, transformando destinos, educando e incluyendo. Con ese lema hecho realidad cada día, la Escuela Alegría ahora celebrará a lo grande en un concierto donde estará Rally Barrio Nuevo, Guada Gómez y un reconocimiento a Sonia Torres. Por caprichos de la vida, o por cosas de la vida, no terminé la primaria, entonces un día viendo la noticia de ella, el reportaje que le hicieron, ahí pude conocerla, a Mónica, y me dieron ganas de volver. Y aparte mi familia que me apoya. Y retomaste el estudio. Y retomé de nuevo los estudios, sí. Y hoy te vas a subir al escenario en La Peña, en el concierto, ¿para hacer? Sí. Bueno, una canción de Violeta Parra. Lindo concierto hoy, para disfrutar y festejar estos 17 años, ¿no? Hermoso, hermoso concierto, a pesar que hace muy poco tiempo que estoy en el colegio. Yo no he tenido madre, nunca pude decir mamá, pero bueno, esta señora que está buscando a su nieto, su hijo, yo lo apoyo, porque yo soy una mamá que no tengo madre, no tengo padre, me críe sola. Y hace poquito que estás en la escuela, y bueno, ya te están abrazando mucho. Sí, 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 las maestras, las compañeras, y somos todas unidas. En un concierto donde festejamos con música y con arte, que, bueno, Alegría ahora cumple 17 años desafiando destinos y construyendo educación, y vida más bonita para todas nuestras y nuestros estudiantes, así que esperamos a todos, 19.30 horas en el pabellón argentina, va a haber música hermosa, un homenaje a Sonia Torres, y el Rally Barrio Nuevo, que va a cerrar nuestro festejo. Así que todos invitados, un alimento no perecedero es la entrada, y bueno, a brillar. Todos invitados, hoy pueden venir todos.